Primera actividad del día de hoy, 15-20 minutos, los van a dedicar a redactar lo que sería la sesión ideal del juego que van a realizar. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Cómo debería pasar? Pero van a escribir una historia puntual, van a pensar unos personajes, qué rasgos tienen, qué debería sobresalir de ellos, trasfondos, sus personalidades, no sé, lo que les interese. Realmente no les voy a decir cómo escribir sus personajes porque van a escribir puntualmente lo que a ustedes les llamen la atención. Y luego van a escribir una situación inicial, uno o muchos más conflictos, los que ustedes quieran, y luego una resolución final de lo que podría ser la historia. Ustedes tienen que pensar esto como si se tratase del piloto de una serie, como si tuviesen que escribir un guión, o el boceto de un libro. El nivel de detalle va a depender enteramente de ustedes, porque la idea es que con esta actividad ustedes puedan discernir qué es lo que les importa. Así que ustedes sabrán qué es eso. Respecto a los detalles, no les voy a decir qué hacer, porque va a depender, como dije antes, enteramente de los elementos que ustedes consideran relevantes dentro de la historia. Escríbanlo, no les digo que sean breves, pero les recomiendo escribir a lápiz y a papel, porque el cansancio los va a obligar a sintetizar y a centrarse en aquello que es importante. Una cuestión más adicional que se me está yendo de la mente, exprésenlo con sus palabras. Puede ser una cuestión súper mecánica o poética, lo que ustedes quieran. Hagan eso, nos vemos mañana.